Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo más y hoy, como habéis podido ver en el título, voy a dar mi opinión sincera del cuadro de doble suspensión de la marca Trifox, el modelo MFM100 Es un cuadro que ahora mismo cualquier youtuber medio, como puedo ser yo, como es Andonia Riaga, Marbici en su momento Johan Sebastia, que bueno, este tuvo un problema y no lo montó pues lo tiene y es gracias a Trifox, que hizo una estrategia súper, súper agresiva repartiendo cuadros a todos estos youtubers y bueno, ahora mismo es que busques por donde busques, en foros, en YouTube y demás hay muchísimos vídeos acerca de los montajes, de cómo ha quedado la bicicleta, de rutas pero me faltan a mí opiniones sinceras acerca de este cuadro de alguien que lo ha probado, lo ha testeado y puede dar realmente un feedback antes de empezar a desglosar un poco este vídeo, quiero decir que yo no soy un experto para nada en la bicicleta yo no trabajo en tiendas de bicicletas, yo no diseño bicicletas soy una persona amateur que sale en bicicleta todas las semanas cuando puede hace sus entrenamientos y tiene sensaciones como una persona que ahora mismo está viendo el vídeo yo no soy un experto pero sí tengo esas sensaciones que son las que os quiero transmitir a vosotros por si tenéis dudas de si compraros este cuadro o si no pues bueno, que podáis verme, escucharme y tomar una decisión pero quiero decir y dejar muy claro que yo no soy un experto simplemente una persona amateur que da ese feedback para todos vosotros pues en el primer momento que la marca Trifox se puso en contacto conmigo vía email a ver si quería este cuadro, hacer una colaboración con ellas y demás yo accedí, no tenía conocimiento de esta marca, sí la había visto alguna vez así que en vídeos relacionados y demás pero no había pues mi foco de concentración en ese cuadro pero una vez me llegó pues yo tenía la idea de que al menos me venían con horquilla y algunas piezas y me llevé la sorpresa de que no, era solamente el cuadro el cuadro que vale mil euros, el de doble suspensión, el modelo MFM 100, mil euros y claro, una vez que me lo enviaron tardó pues un mes o así en llegarme lo que es el cuadro a mi casa te lo envían a casa, totalmente perfecto, la comunicación con ellos es brutal yo no tengo ninguna queja a mi siempre me han resuelto todas las dudas, se ponen en contacto conmigo los vídeos les han gustado todos los que he hecho, los 10 vídeos que he hecho así que perfecto, en cuanto a comunicación, perfecto pues si tenéis algún problema os lo van a resolver seguro pero me llegó el cuadro y yo quise ver, tenía dos opciones montarla desde cero o desmontar la OID y montarla en los componentes, algunos componentes en el cuadro de Trifox y bueno, hice un estudio, también hice un vídeo que lo voy a dejar por aquí arriba con los componentes de una gama media, media alta, más media que alta de cuánto me salía montarla desde cero y me di cuenta de que el precio se elevaba cerca de los 3.000 o superaba y me dejaba muchos componentes y yo ahí dije, ostras, es que se te va una bicicleta, si te la compras desde cero son 1.000 euros de cuadro, más horquilla, amortiguador que son los componentes más caros, más transmisión que ahí se te pueden ir ya, según la horquilla que te montes pues te ponen fácilmente unos 2.000 euros o 1.500 euros más ya te metes en unos 2.500 euros con esos tres componentes más o menos, más sillín, tija, manillar, frenos, discos, más todo y yo ahí dije, wow, que a lo mejor no sale tan rentable montarla desde cero por eso decidí desmontar mi Orbea OID y montar todos los componentes en esta Trifox porque, sinceramente, y esto va para que vea este vídeo no sale a cuenta si te la quieres montar para una gama media, media alta y para competir en carreras los domingos como hago yo, no soy profesional, pero si compito en alguna carrera o bueno, en la Costa Blanca By Race es una bicicleta que te la puedes montar con componentes bajos, medios y bueno, te puede salir una bicicleta pues muy buena para hacer una rutilla los domingos y después irte a almorzar pero si quieres un puntito más de los componentes de mucho más calidad la bicicleta se te va a ir a un precio como si fueras a una tienda físicamente ahora y dijeras, quiero esa bicicleta, me la llevo te saldría por 3.300, 3.500 euros con unos componentes de calidad y aquí ya sois vosotros los que decidís lo que queréis y demás si queréis una bicicleta que me permita poder competir en carreras ya cada uno que decida pero no sale a cuentas montarla desde cero para... ya te tiene que gustar mucho el cuadro este de Trifox para montarla desde cero y que se te quede una bicicleta como la de la tienda como en el precio de una tienda, digámoslo así aquí ya cada uno puede decidir lo que quiera y una vez desmontada la Orbea Oiz que me dolió en el alma desmontarla esto lo tengo que reconocer porque ya sabéis lo que es para mí la Orbea Oiz mi canal ha crecido gracias a esa pedazo de bicicleta la monté los componentes en el cuadro de la marca Trifox lo voy a coger y el primer error que esto ya lo sabía pero bueno lo intenté es que el amortiguador que venía con la Orbea Oiz no cabía aquí se requiere un Trunion 168 por 40 creo que era y me tocó comprarme uno me compré este que bueno ya lo podéis ver calidad super flojita cambio aquí totalmente manual y es a mí si me habéis podido seguir me lastró un poquito porque no me iba a ir con esto a competir alguna carrera porque es que es imposible totalmente imposible y esto a ver no me quería gastar tampoco mucho pero ya es un punto negativo en los que a mí ya me decían no puedes meterte por diferentes sitios ¿por qué? tampoco me podía meter diferentes sitios con este amortiguador porque esto ya lo habéis podido escuchar en otro vídeo pero es que realmente es cierto a la hora de hacer el amortiguador las vainas traseras su trabajo pegaba muy fuerte o sea era como si se fuera a romper el amortiguador ¿sabes? aparte de que tenía poco recorrido ya aquí lo estáis viendo el poco recorrido que tiene las vainas es que hacía un golpe que no me gustaba nada tanto para desbloquearlo como para bloquearlo ¡clap! ¡clap! y yo decía ¡buah! si esto lo meto yo por la zona que conozco en la Joker que me acuerdo que lo dije en un vídeo la tengo que meter por ahí porque ese va a ser el test pero es que no me atreví a meterla porque ¡uf! es que la guileta se iba a romper es que no sé no me transmitía seguridad la verdad no me transmitía para nada seguridad lo que era el funcionamiento de lo que es el amortiguador pegaba muy fuerte un ruido ¡clap! ¡clap! no sé muy extraño y quien lo tenga lo ha podido comprobar tanto el amortiguador como el retorno a lo mejor es fallo mío y muchos de los que tienen este cuadro no lo tienen pero el mío realmente era así puede ser que también por el amortiguador no lo sé después podéis decir que es una tontería pero para mí no es una tontería y lo he dicho en algún vídeo solamente tiene para poner un bidón nada más un soporta bidones y tienes que ir con la mochila y además a mí me tocó probarla justo en junio julio y agosto al principio de agosto que es aquí en Alicante cuando más calor hace y claro pues eso también me lastraba un poco no es un punto negativo muy fuerte pero para mí pues lo era otro punto negativo la balsita que hay aquí que hace aquí yo nunca lo llegué a entender no sé si con el tiempo se puede fastidiar el carbono pero vamos ahí se quedaba el agua estancada y o no la quitabas o la secabas o ahí se quedaba puntos positivos que me transmitían a mí pues estabilidad mucha estabilidad porque ya lo podéis ver aquí ahora mismo el punto el punto de gravedad lo tiene el amortiguador que está mucho más cerca que el suelo tiene más estabilidad que la Orbea hoy que la Orbea hoy ya sabéis que lo tiene aquí y aquí lo que hace es concentrar el punto de gravedad más cerca del suelo y por eso me transmitía mucha más estabilidad en toda la ruta aparte también tenía un manillar muy ancho que lo habéis podido ver y bueno eso no había Dios que me cayera con esa bicicleta o sea la suelidad era brutal después en cuanto a rendimiento bajando bueno lo habéis podido ver en vídeo la verdad es que muy contento con la bicicleta a mí me transmitían unas sensaciones buenas bajando sí que es cierto que esas buenas sensaciones que tenía pero siempre iba con un poco de cuidado porque los ruidos que hacía el amortiguador trasero ¿sabes? no 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 me gustaba no me gustaba y sí que iba un poco con cuidado después es un cuadro que se parece muchísimo al de la Scott Spark controles de calidad que haya pasado allí en China pues a lo mejor no son los mismos que en Scott bueno a lo mejor no no serán los mismos que en Scott porque seguramente Scott hayan gastado bueno estén mirando el producto durante un año y a lo mejor la marca Trifox pues el control de calidad lo pasan en dos semanas que es el mismo puede ser pero el tiempo de uno que lo miran todo al detalle no es lo mismo que de la marca Trifox y eso pues se nota por lo demás yo contento la verdad he podido probar esta esta bicicleta para que le doy un uso a este modelo pues para una persona que no quiera competir en carreras que no se vaya a gastar mucho dinero en montar unos componentes desde cero o que tiene otra bicicleta súper 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 vieja y quieren cambiarla por esto te sale un cuadro a mil euros y los componentes de otra bicicleta lo pueden montar aquí o mil euros y unos componentes bajos se te puede ir a una bicicleta de dos mil euros pero eso sí con mucho cuidado donde la metes porque ¿la recomiendo? pues como ya he dicho sí pero según para qué necesidad tengas de montar esta bicicleta y la pregunta que vosotros más os hacéis es ¿por qué la has cambiado tan pronto a la Orbea OID? pues todo el mundo que me conoce yo creo como he dicho antes que mi canal ha crecido gracias a la Orbea OID yo he crecido en el mountain bike he aprendido con esa bicicleta para mí es la bicicleta de mis sueños siempre lo he dicho yo con esta la miraba la tenía ahí guardada la miraba y es que puede parecer una tontería pero es que yo realmente lo sentía así no me transmitía o sea sí tenía que salir a antenar pero decía yo veo la Orbea OID ahora y digo vamos ya y más con los cambios que le metió con el cambio electrónico y demás y digo venga vámonos a comernos las piedras pero cualquiera que tenga ese amor por su bicicleta me va a entender perfectamente otro de los motivos voy a empezar a competir como ya sabéis tengo una carrera por etapas la semana que viene y yo con esta con este cuadro con este amortiguador con ese ruido que ya he comentado pues no me iba a meter en una carrera por etapas para poder a lo mejor tener problemas mecánicos yo voy con lo que ahora mismo me da más seguridad y es la Orbea OID también porque yo con la Orbea OID pues he ido a todas las carreras y bueno me he tenido un resultado de 10 conmigo sé que muchos con la OID bueno pues nos gusta el rendimiento y tal pero para mí desde siempre es mi bicicleta y cualquiera seguro que me va a entender esta sensación que ahora mismo os estoy diciendo yo y bueno estas son mis sensaciones acerca del cuadro Trifox el MFM100 después de estar tres meses tirándome por sendas y demás es una opinión que de sensaciones no de una persona experta que mira todo al detalle mínimo y demás son lo que he podido ver yo después de estos tres meses con ella tiene sus puntos negativos que a mí me han hecho decantarme por volver a montar la Orbea OID porque primero me gusta la Orbea OID me da mucha más seguridad esa bicicleta en mi bicicleta en mis sueños y segundo porque bueno los ruidos que tenían las vainas traseras a la hora de cambiar como ya he explicado pues no me transmitían seguridad estas sensaciones son mías de J Cycling después otra persona otro youtuber puede tener totalmente la contraria a mí es totalmente lícito cualquier opinión es buena si se habla con respeto a lo mejor el montaje de otra persona es mejor que el mío y eso hace que 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 bueno que les parezca mucho mejor pero lo único que cambiaba aquí era el amortiguador trasero porque los componentes eran los mismos que el de la Orbea OID y el amortiguador trasero es lo que absorbe la gran parte de los impactos que está todo el rato pam 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 y eso hacía un ruido es que no no me gustaba que yo quiero competir con la Orbea OID quiero ir a las carreras con mi bicicleta de siempre que si la recomiendo pues para quien quiera una bicicleta tenerla ahí salir los domingos hacer una rutilla tranquilita almorzar y ya está si la quieres meter a competir pues tienes que gastarte pasta y te puedes gastar la misma pasta yendo a una tienda y comprarte una bicicleta que viene ya totalmente montada y con unos controles de calidad a lo mejor un poquito más elevados esta es mi opinión espero que os haya servido dejadme aquí abajo que os parece y nada como siempre digo disfrutar muchísimo de la vida muchos pedales y nos vemos en el siguiente vídeo chao